musica musica venga papá noel Viene papá, ¿no ves? Sí A ver Hola Hola papá ¿Qué te cositas? ¿Pero qué te cositas hay aquí? Mi cara Mi cara ¿Eh? Mi cara Mi cara ¿No está? Mi cara Mira cómo sabe que no son todas para ella Y hola ¿Qué te cositas? Hola ¿Cómo creo? Marco, te has hecho un poco de eso, mami Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Marco ya lo está entregando No sé si hay Sorpresa ¡Hola! ¿Está puesto? No, vale ¡Qué chulo! ¡Está abrigo! ¡Wow! ¿Te gusta? Sí, muy buenísimo Muy muy buenísimo ¿De qué chulo? No, no, no No tienen... No, pero no No, no No, no ¿Te puedes poner café? No, no, no ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! Marco, mira Mira, mira Mira, hay más Mira 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 Había otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ale! 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 ¡Qué bonito! ¡Oh, qué chulo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! Hola, ¿qué es? Llevo, creo que años sin comer lentejas, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? No quema, no quema. No quema. No quema, no quema. No quema, no quema. No quema, no quema. No quema, no quema, no quema. Pepito. ¿Se llama el pavo? Se llama Pepito. Qué buena pinta tiene Pepito. ¡Conciune! Está papa. Está papa. Sí. Oye, bola. Bola. ¿Bola? Sí. Oye, bola. Bola. Aquí. Aquí. Se tenía que haber metido el niño, ¿no, el padre? Sí, pero para que se meta conmigo. El niño lo cabe. ¿Cómo que no? Aquí. Aquí. ¿Has visto? Uy. Este no. ¡Ay! Qué chuli, mami. Marco, tienes una carpa, mamá. ¿Has visto? Qué chulo. Y juguetes nuevos aquí en la carpa. Ovo. Ovo. ¿Tienes ovo? Ovo. Ovo. Tienes ovo. Pero sabes lo que ha dicho Bubu, ¿no? Le acaba de coger un juguete a Marco. ¿Ah, sí? Se lo está comiendo. ¿En serio? ¿Cuál? Ese es un patito. Ah. El del agua. Ay, bubule. Bueno. Pues ya tienes juguete, Bubu. ¿Qué le vamos a hacer? Hola. 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 ¿Y este papá? Hola. Hola. Uy. No sabe bajar la cabeza. Hola. 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 ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Aquí ¿Dónde? Se piensa que es la carpa de hoy Ubi, ¿dónde salta? Este se va a caer con la carpa La carpa es en dos días Me da a mí que no va a durar mucho Si se parece a mí y Vescu de pequeño De pequeña, a mí no me duraba el juguete Dos días Ningún juguete, lo desmontaba todo ¿Dónde está papá? ¡Aquí!